Las medidas de protección civil, pero sobre todo los cuidados personales, son clave para lograr una estancia agradable en los balnearios. Los adultos son responsables de sus niños, para empezar. Cuando vemos que alguien está corriendo, está jugando, se está jalando, se le recomienda que no lo hagan por seguridad de ellos mismos. Cuando visite un parque acuático, es importante verificar la profundidad de la alberca antes de meterse a nadar, y no meterse con ropa inadecuada como por ejemplo pantalón, playeras, calcetines, zapatos, entre otros. Primero es por higiene, y en segundo sí es peligroso, o sea, sí es peligroso porque igual se pueden atorar con algo, no sé, en la escalera se les puede atorar el calcetín, o sea, alguna de esas cosas, pero principalmente es por higiene. Siempre es importante que hable con sus hijos menores de edad para que conozcan la forma en que deben de cuidarse para evitar accidentes mientras se divierten en la zona de albercas. Que nos acerquen a las albercas que son ondas y únicamente que siempre estén junto de nosotros para evitar cualquier accidente. Que no anden corriendo y tampoco que entren y estén con la comida, entonces sí, para seguridad de ellos, y bueno, de nosotros también. ¿Y después de comer qué tiempo esperas para que ellos puedan regresar al alberca? Como mínimo media hora. Considera que está prohibido montar los toldos o las casas de campaña, y si lleva asador se recomienda no ponerlo en el pasto. Además se solicita atender las indicaciones plasmadas en los anuncios al interior del balneario, y sobre todo ubicar el sitio donde se encuentran los servicios médicos y el botiquín. Las medidas de higiene para evitar contagios cutáneos son responsabilidad de cada persona. Se recomienda usar chanclas en las zonas comunes y evitar que la ropa esté regada por todos lados. Se les pide que únicamente su ropa esté en lo que es su área, no anden dejando calcetines o playeras por acá y por allá. Si es que así sucediera, pues ya va uno de los compañeros del personal y les dice que por favor tomen sus prendas y las pongan a donde está su lugar, precisamente para evitar todo eso. ¿Utilizar chanclas de baño en áreas comunes? Sí, sí. Lo que son las chanclas, hay gente que no las utiliza, pero eso pues ya, como usted dice, ya depende de ellos, pero sí se les recomienda que las utilicen. Si en esta semana Santa no tiene la posibilidad de viajar a la playa, los parques acuáticos son una buena opción, pero considere que debe de seguir al pie de la letra las medidas de prevención de contagios. Durante la llamada Semana Mayor, los balneros registran el 25% de los ingresos de un año, por lo que este 2022 estima un incremento en la afluencia de los 30 centros acuáticos que reporta la Asociación del Ramo, particularmente en la capital poblana y municipios como Atlixco, Huaquechula e Izúcar de Matamoros. En las imágenes, Nery Lucero, CERN Noticias, Miriam Espinosa.